Jesús Jesús Mi Señor, mi amado, mi adorado, mi consentido, mi siervo herido Quiero ser tu consuelo, tu paz, tu cielo Todo mi anhelo es fundirme en tu fuego Brisa fresca y agua clara que sacie tu mirada Consumida en ti Consumido en mí Jesús Jesús Jesús, mi verbo encarnado, mi tesoro hallado, corazón ardiente, amor crucificado, mi esposo y mi vida, uno a ti y mis heridas, me adentro en tus llagas, pon tu todo en mi nada, mi Jesús, Eucaristía, mi esperanza y mi alegría, hostia viva en ti, hostia viva en mí. Jesús, Jesús, mi infinita dulzura, la belleza más pura, que fuego al contemplarte, solo quiero amarte, bendecirte y alabarte, adorarte y ensalzarte, acompañarte y consolarte, sufrirlo todo contigo, Dios, amor, amante, amigo, encarnada en ti, encarnado en mí, Jesús, Jesús, Jesús. 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 Jesús.